Tenemos una inquietud que queremos compartir con usted, porque se dice que a pesar de la miseria, a pesar del abandono, a pesar de la pobreza de Venezuela, sigue manteniendo al menos en parte el régimen cubano. Que los cubanos sobreviven gracias al apoyo que les da Venezuela a los petróleos que le manda por algún medio, de alguna manera, a la riqueza que sale de Venezuela con destino a Cuba. ¿Eso es verdad o eso es un mito, don Antonio? No, es la verdad, es la verdad. Porque es que Venezuela es prácticamente una colonia de esa nomenclatura castrista. Y lo poquito que se está produciendo de petróleo y la gasolina que se recibe mediante subterfugio, vía de Irán, por ejemplo, no termina de despacharse en Venezuela cuando ya está saliendo en buques de manera subversicia hacia Cuba. Esa es la triste realidad. Y seguimos manteniendo una nómina que se paga a duras penas con el sacrificio de los pensionados que reciben miserias de dinero, de pagas, o de los empleados públicos, o de las misiones que inventó Chávez, que ya no sirven absolutamente para nada porque son monedas devaluadas. Al extremo de lo que le acabo de decir, lo repito, la pensión de un trabajador que lo dio todo en su desempeño de cargos públicos, de maestros, de profesores, de enfermeros, no supera los dos dólares al mes. De ahí que nosotros seguimos sosteniendo a esa estructura cubana que encontró esta vaca que aún flaca como está ahora la siguen ordeñando. Bueno, doctor Ledesma, yo le cambio un poquito el tercio, aunque está relacionado con el tema, Venezuela efectivamente ha perdido su soberanía, especialmente con el régimen cubano, pero ya nos ha dicho usted que allí también esa presencia Rusia, que allí también esa presencia Irán, los chinos. Pero la pregunta va también dirigida con ocasión de la publicación de su libro a mitad de este año, libro de dónde venimos y hacia dónde vamos, en el cual usted hace como un recuento histórico de Venezuela, de la historia de Venezuela desde la colonia hasta nuestros días. La izquierda latinoamericana se ha tratado de cobijar bajo la figura de Simón Bolívar. Dicen que representan las ideas de Bolívar, las ideas bolivarianas. ¿Bolívar quería eso en realidad para América Latina? ¿Usted considera que Bolívar era un ideólogo de la izquierda o por el contrario Bolívar quería una Venezuela y, bueno, en su momento una gran Colombia libre, fuerte, soberana? ¿Qué nos puede contar un poco sobre ese tema, su libertador? Yo creo que Bolívar cabalgaba canturreando una de sus grandes sentencias. Moral y luz hacían nuestras primeras necesidades. Después Bolívar combatió con su espada, con su lanza, pero siempre tenía la moral por delante. Y fíjense que Bolívar conquistaba la libertad de los pueblos, pero no era para someterlos. No lo hizo con Ecuador, no lo hizo con Bolivia, no lo hizo con Perú, menos con Colombia. Y al final, después de repensar sus pasos, porque Bolívar siempre repensaba. ¿Qué fue el manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812? Esa fue una reflexión en la que hablaba de la República Aérea. ¿Cuál fue el Bolívar de 1815 con la Carta de Jamaica? Otra reflexión. Y si usted compara el Bolívar del discurso de angostura de 1819 con el mensaje que dio al Congreso de Bolivia posteriormente, son otra figura. Y cómo Bolívar incluso llegaba a ser autocrítica. Y cómo Bolívar trataba de justificar su política centralizadora, porque a veces acusaba hasta desconfianza de la capacidad de los propios pueblos de llevar adelante sus sueños, que en definitiva era el sueño original de Francisco de Miranda, que fue el que pensó realmente y concibió la gran Colombia. Pero nada que pensar. Bolívar está siendo ultrajado. A Bolívar lo profanan diariamente. Lo profanan quienes usan indebidamente su nombre. Por eso, cuando hice este análisis en este libro, yo no hago un altar de Simón Bolívar, porque al fin y al cabo Bolívar era de carne y hueso y Bolívar tenía sus aciertos y también sus errores. Pero en todo caso, si de algo sirve la historia, es para comprenderla, para interpretarla. Y si de algo sirven los ejemplos de los próceres, es para tomar de ellos sus buenas referencias. Y en ese sentido, creo que Bolívar está muy lejos de ser bien interpretado por quienes se han convertido en aliados del narcotráfico. Mal puede hablar el nombre de Bolívar, quien promueva el narcotráfico, quienes cometan crímenes de lesa humanidad, quienes cometan actos de latrocinio. Bolívar renunció al millón de pesos que le dieron los peruanos. Bolívar entregó su riqueza, murió pobre. Es doloroso esa anécdota del Bolívar. Bolívar tenía la oportunidad de abordar un buque de bandera inglesa que lo iba a llevar para tratarse ante la enfermedad. Y resulta que cuando el capitán confirmó que tenía que pararse en la guaira, no pudo llevar de pasajero a Bolívar, porque Bolívar tenía prohibido entrar a pisar territorio de Venezuela. Y ese Bolívar que tenía minas en el estado de Yaracuy, que tenía haciendas en San Mateo, que tenía inmuebles de gran valor en Caracas, en la Caracas colonial, murió absolutamente pobre. Dígame usted estos bandoleros que están cargados de caletas, producto del tráfico de drogas o del robo que le han hecho a los dineros de Venezuela. Vean ustedes todo lo que le administra Alex a Nicolás Maduro, de la familia presidencial, que están detenidos por traficantes de cocaína en los Estados Unidos. ¿Cómo se pongo para eso con Bolívar? Por Dios, por Dios. Hay que hacer aquí como espantar esos malos espíritus, porque eso de verdad debe tener muy perturbado en su sarcófago el padre de la patria. Don Antonio, después de escucharlo a usted, nos preguntamos, ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? Porque llega uno a conclusiones dramáticas de que aquí no hay nada que hacer, de que eso está tomado en poder de unos bandidos que tienen unas rentas enormes, las rentas producto de la riqueza gigantesca del pueblo venezolano, de la tierra venezolana, y que eso les basta para mantenerse en un poder reprobable, en un poder detestable. Y uno se pregunta entonces, ¿para dónde vamos? La pregunta de su libro, ¿para dónde vamos? No hay riqueza, no hay riqueza que pueda contrar la dignidad de la mayoría de nuestros pueblos. Por eso yo me fico mucho en la ética, en los valores. Bueno, recientemente estuve en Barranquilla, hace unas dos semanas, tres semanas, estuve en Barranquilla. Allí coincidí con el presidente Duque, y en unas breves palabras que pude pronunciar, hablando de la ética, recordaba a aquel muchachito, aquel morenito, Pedro Pascasio, que fue el que capturó al general Barreiro, después de culminar la batalla de Ayacucho, la batalla de Boyacá. Y cuando el general Barreiro trató de sobornar a ese muchachito con una bolsita de monedas de oro, ese muchachito se negó, se negó diciendo que la patria no tenía precio. Pues bien, Venezuela Maduro tiene oro, Venezuela Maduro tiene petrodólares escondidos, tienen riquezas depositadas, paraísos fiscales, tienen las armas que usa, y que hace disparar de manera sanguinaria, pero hay una reserva moral, y esa reserva moral es la que me necesita decirle a ustedes, que la opción es no rendirse, la opción es seguir adelante. Rendirse jamás. Se puede perder todo, pero como decía nuestro libertador, nunca se puede perder la dignidad. Y si algo distingue al pueblo de Venezuela, yo diría que a los colombianos, a nuestros hermanos colombianos, es la dignidad. La dignidad de no colocarnos de rodillas ante semejantes bandoleros que pretenden entronizarse en el ejercicio del poder para siempre. Doctor Ledesma, si llegara a ocurrir el milagrito, si un meteorito cayera hoy en Miraflores, qué sé yo, ¿usted estaría dispuesto a lanzarse a la presidencia de la República, a tomar las riendas de la nación? ¿Pondría su nombre a consideración de los venezolanos? Yo pongo al servicio de Venezuela mi experiencia y la fuerza vital que me asiste, que es la de querer contribuir, como sea y donde sea, a la reconstrucción del país. Creo que Venezuela necesita, en primer lugar, de un gobierno de transición, de un gobierno de transición que ponga la casa en orden. Decir que la recuperación de Venezuela va a ser fácil sería mentirle a los venezolanos. Nosotros tenemos una profunda crisis de orden estructural y eso amerita un esfuerzo mancomunado. Yo creo que necesitamos un liderazgo colectivo que asuma esa responsabilidad. Yo no quiero abrir aquí la espita de ambiciones personales. Yo creo que en este momento, yo cada vez que me veo en el espejo, no me veo con esa banda presidencial, me veo, sí, con el alma más luminosa en el sentido de querer ayudar a Venezuela a salir adelante. Sea quien sea el presidente o la presidenta, yo estaré allí a su lado para ayudar como sea, desde la posición más humilde, que me permita experimentar la satisfacción del deber cumplido. Bueno, don Antonio Ledesma, nada más preciso que sus palabras, nada más conmovedor que ellas, nada más urgente que hacer algo por Venezuela y hay que hacerlo de inmediato, porque cada día que pase es un día más de empobrecimiento, de destrucción de todo lo que Venezuela vale, significa, y de colocar a Venezuela en la cola de los países del mundo cuando fue siempre un país pionero, un país de primera condición, lleno de riquezas, lleno de posibilidades, lleno de desarrollo, como usted nos lo contó al comienzo de esta charla maravillosa. De manera pues que eso es lo que tenemos de por medio, eso es lo que está pendiente, pero con Venezuela hay que hacer algo muy pronto, antes de que el precio sea excesivo, antes de que el precio no sea posible, de posible pago. Venezuela tiene que rescatarse y tiene que rescatarse a partir de ahora. Los venezolanos lo tienen que entender y uno se sigue preguntando cómo es que no lo entienden, cómo es que por ejemplo el estamento militar, que fue un estamento lleno de pundonor, lleno de amor por su patria, se entrega de esta manera, y permite que pisoteen la patria y permite que la vuelvan pedazos unos jefes que no merecen tener ese nombre y unos directores de partidos políticos que ni son directores ni están en partido político alguno distinto al de su interés, de su capricho, de su ambición personal. Don Antonio Ledesma, hay que hacer y hay que hacer algo pronto por Venezuela, ¿no le parece? Sí, es urgente. Es urgente y en eso una responsabilidad combinada de los venezolanos, por supuesto, y de la comunidad internacional. En Venezuela se verifica diariamente un genocidio, es un genocidio continuado y por eso diariamente huyen del territorio nacional por las trochas que comunican nuestras fronteras con Brasil y con Colombia, centenares de mujeres, de niños que estamos repartidos ahora como diáspora en toda parte del mundo. Y el tema militar es porque la estrategia cubana, la estrategia del Foro de Sao Paulo fue penetrar hasta el más oculto y esterticio del estamento militar y han corrompido las élites militares. Hay una élite protocolaria que es la que comanda con la asistencia de los órganos de inteligencia cubana a esta dirección militar que contribuye a que Maduro se sostenga en el poder sobre las ruinas de un país que ha venido destruyendo. Pues don Antonio Ledesma no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y cuánto nos estimula saber que en Venezuela quedan patriotas como usted con la luminosidad del pensamiento, con la voluntad de lucha, con el espíritu de sacrificio por su patria. Eso no es letra muerta, eso no es puramente simbólico y Venezuela tendrá que recuperarse, tendrá que levantarse de sus cenizas y volver a los caminos de la paz, a los caminos del orden, a los caminos del progreso. Lo tiene todo todavía, ni las minas se las han llevado, ni la tierra la han empobrecido hasta el nivel de que ya no sirva para lo que debe servir. Venezuela lo tiene todo para salvarse, pero hay que apoyarla, hay que estar con ella, hay que manifestarse en contra de este régimen atroz, lleno de delitos de lesa humanidad por todas partes. Venezuela es el colmo de la violación de todos los derechos humanos, de todos. Pues, vamos a socorrer a Venezuela, vamos a volar por nuestros amigos, como lo decía precisamente el libertador, ¿no? El libertador salió de Colombia después de la batalla de Boyacá, volando para salvar a Venezuela de las garras de Morillo, de las garras del poder español, y lo consiguió y lo logró en momentos en que era más pobre, en que estaba más abandonada, en que era menos consciente de sus riquezas y de sus posibilidades. Venezuela, arriba, arriba Venezuela, arriba el corazón de los venezolanos y para eso surge la voz de este hombre que debe ser providencial, la voz de Antonio Ledesma que ha estado con nosotros en la hora de la verdad, don Antonio. Inmensamente agradecidos con sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad que me dan para reiterarle a los colombianos nuestra palabra de gratitud por tanta bondad, por tanta solidaridad y desde estas antenas de Colombia reverberarle a los venezolanos que sigamos en pie de lucha, que no podemos flaquear ni mucho menos rendirnos, que esta lucha dará sus frutos, que los sacrificios no serán en manos. Tengo una firme esperanza de que este año nos traerá de nuevo la posibilidad de volver a encender el sol de la libertad para Venezuela. Un nuevo año, un nuevo mundo, una nueva posibilidad, Venezuela no puede seguir siendo así, un país que expulsa de su territorio millares y millares de personas que tienen que salir a buscar en Colombia o en otros lugares el diario sustento, la posibilidad de supervivencia. Eso no puede seguir siendo así con el país más rico de América, con el país de las mayores posibilidades, con el país que fue modelo de desarrollo en toda América y en el mundo y que ahora está convertido en un espacio para el latrocinio, para las crueldades, para las más ignominiosas posiciones de utilización indebida de las riquezas de un pueblo en contra suya y en contra de su gente. Don Antonio Ledesma, un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto y seguimos en conversación permanente. Un abrazo, Dios los bendiga, Aleluya. Bueno, queridos amigos, si oyeron lo que pasa en un país cuando se deja derrumbar, si oyeron, y esto es lo que puede venir para Colombia. Esta es la receta que nos tienen lista, de manera que está en nuestras manos decirlo cuando todavía lo tenemos todo, tenemos un sistema democrático que funciona, tenemos una fuerza legítima establecida que debe funcionar también, todo está en manos de los colombianos para no caer en esta ignominia infecta que ha destruido a Venezuela, país mucho más rico que Colombia, país con mayores posibilidades de desarrollo y con mayores recursos de los que tiene ningún país de América Latina.